Extra Urgente Andy Ogles dice Se debe acusar a Joe El representante Gaetz Publica un video Sobre la destitución Del presidente McCarthy El patriota critica el informe De CNN Sobre noticias no reales de última hora En el caso De documentos clasificados El multimillonario fundador De Home Depot Bernie Marcus Respalda al patriota Humercita comerciante de arte Y socios comerciales de Hunter Para que testifiquen Como parte de una investigación en curso Comenzamos el bloque informativo En Extra News El representante Andy Ogles Republicano por Tennessee Dijo ayer Que la Cámara de Representantes Debería acusar a Joe Por los negocios de su familia Ogles en una entrevista Comentó que el presidente Del comité de supervisión De la Cámara de Representantes James Kummer Republicano por Kentucky Emitió citaciones Al hijo de Joe Hunter Y a su hermano James Así como al socio De la familia Rob Walker El día miércoles Cuando se le preguntó Que esperan descubrir Los republicanos De la Cámara de Representantes A partir de sus citaciones Ogles dijo Estas citaciones Son importantes Continúan exponiendo Los hechos Y eso es todo Son hechos Son extractos bancarios Son correos electrónicos Es difícil de negar Y la familia Joe Es culpable Es hora de impugnar A todo el grupo Francamente Ogles añadió Felicitaciones A James Kummer Y al presidente Del comité Judicial de la Cámara De Representantes Jim Jordan Republicano De Ohio El trabajo Que han realizado En sus investigaciones Ha sido realmente innovador Continuó Francamente Si fuera por mí Creo que deberíamos Seguir adelante Con el proceso De impeachment Pero conozco A Kummer y Jordan Están construyendo Un caso muy metódico No quieren que esto termine Ser visto como Una especie de represalia Política Y lo entiendo De otro lado El representante Matt Gáez Republicano Por Florida Lanzó ayer Un documental De 13 minutos Que muestra Los eventos Que llevaron Al derrocamiento Del expresidente De la Cámara De Representantes Kevin McCarthy Republicano Por California Prepárate Para sumergirte En el corazón De la batalla Por el mazo Que llevó Al derrocamiento De Kevin McCarthy Como presidente De la Cámara Publicó Gáez Con el video En la red Del pajarito No es solo Una película Es un movimiento Gáez Presentó El 3 de octubre La moción Para desocupar La silla Que resultó En la destitución De McCarthy Ocho republicanos Incluido Gáez Se unieron A los demócratas Para votar Para destituir A McCarthy El representante Mike Johnson Republicano Por Louisiana Fue elegido Como reemplazo De McCarthy El 25 de octubre Titulado Gafflet Old Return Of The People's House El video Comienza Con fragmentos De noticias De la noche Electoral De McCarthy Y en enero De McCarthy En enero Donde le tomó 15 rondas De votación Para asegurar La presidencia Y termina Con Gáez Hablando Les hice A todos La promesa De que tendríamos Un presidente De la cámara Que fuera más Conservador Y más honesto Y conseguimos A nuestro hombre Dice Gáez Fue muy conmovedor Ver a este hombre De Dios Hablar sobre Cómo podemos Cumplir juntos La gran visión De Estados Unidos Y es una visión De Estados Unidos Primero Y es una visión Estadounidense Fuerte Que definitivamente Comparto El video Muestra clips De Gáez Describiendo Las promesas Como votaciones Sobre límites De mandato Y presupuestos Equilibrados Que McCarthy Hizo a los conservadores De la cámara También muestra La frustración De Gáez Antes del receso De agosto Y la fecha límite Para el cierre Del gobierno El documental Destaca la serie De eventos Que llevaron A un puñado De miembros patrióticos De la cámara A reemplazar Al expresidente Kevin McCarthy Por un abogado Constitucional Mike Johnson De Luisiana Dijo la oficina De Gáez En un comunicado De prensa McCarthy Dijo Antes de ayer A un medio Que el partido Republicano Se beneficiaría Tremendamente Si Gáez No ocupara Un cargo De la cámara La gente Tiene que ganarse El derecho A estar aquí Dijo McCarthy A mano Rayo De un medio Él te admitirá Personalmente Que no tiene Una inclinación Conservadora En su filosofía Solo La naturaleza De aquello En lo que se enfoca A McCarthy Se le preguntó Si los líderes Republicanos Deberían expulsar A Gáez De la cámara Eso depende De la conferencia Dijo McCarthy No creo que la conferencia Pueda sanar jamás Si no hay consecuencias Por la acción De otro lado El patriota Calificando De noticias no reales Un informe Sobre posibles testigos De su caso De documentos Acusó al fiscal Jack Smith Y su enorme equipo De la izquierda radical De comunicar la historia El patriota Hizo sus comentarios En una publicación Del día de ayer En su red social Se produjeron Después de que El medio CNN Informara que Los trabajadores Del complejo turístico Mar Lago Del patriota Podrían ser llamados A testificar En el próximo juicio penal Del patriota Los trabajadores Incluidos Un plomero Y una empleada doméstica Podrían ser llamados A testificar Y ofrecer Alguna idea Sobre el enfoque Del patriota Respecto de la información Sensible de seguridad Nacional Desde que dejó El cargo Dijo CNN Algunos de ellos Todavía trabajan En Mara Lago Algunos de esos Testigos potenciales Dijeron a los investigadores Que lo que vieron En Mara Lago Parecía inusual Fuera de lugar O potencialmente sospechoso Según la cadena De noticias Pero el patriota Respondió Noticias no reales Acaba de publicar CNN Una historia Comunicada Por el fiscal Jack Smith Y su enorme equipo De la izquierda radical De que varias personas Vieron papeles Y cajas En Mara Lago Por supuesto que sí Es posible Que han sido Las cajas Etcétera Que fueron traídas Abierta y claramente Desde la Casa Blanca Como es mi derecho Según la ley De registros presidenciales Incluso Proporcioné Previa solicitud Cintas de seguridad A estas personas Que instan En los comicios ¿Es realmente Una noticia De última hora? No Son noticias No reales De última hora Pero ¿Qué pasa Con todos los papeles Cajas y documentos Encontrados En numerosos lugares De Joe Como el piso De un garaje Junto a su querido Corbete O Chinatown Donde se acaba De enterar De que las cajas Se movían libremente Adentro y fuera No está sujeto A la ley De registros presidenciales Porque no era presidente En ese momento Jack Smith Ha gastado Más de 100 millones De dólares Investigándome Sobre este hecho No real El hecho de Rux Y A ¿Cuántos dólares Tengo? Pasaron investigando A Joe Por su negocio De cajas Mucho más importantes De otro lado El multimillonario Fundador de Home Depot Y la organización No partidista Hope Creators Decor Anunció Su apoyo Al presidente Patriota En la carrera Presidencial De 2024 Bernie Marcus De 94 años Escribió Una columna De opinión De Real Clear Police Que apoya Al patriota Porque es La mejor persona Para enfrentar E instar El estado Administrativo Que está Estrangulando A Estados Unidos No podemos permitir Que los Estados Unidos Que vemos hoy Sean lo que les dejamos A nuestros hijos Y nietos Escribió Marcus En una columna Muchas de nuestras Alguna vez Grandes ciudades Han caído En la anarquía Son ataques Negativos Aleatorios Contra personas Inocentes Saqueos desenfrenados Y campamentos De personas Sin hogar A gran escala Rara vez Hay consecuencias Para los malhechores Porque los fiscales Elegidos Por George Soros En todo Estados Unidos Se niegan A procesarlos Además Nuestra frontera sur Está desprotegida Y millones de personas De las que no sabemos Nada Llegan a nuestra nación Para recibir atención Y beneficios Que no podemos Darnos el lujo De brindar A nuestros veteranos Militares En apuros Peor aún Muchos de los que Cruzan la frontera Pueden ser miembros De grupos Que cometen Hechos negativos Aquí Los escolares De todo Estados Unidos No pueden leer Escribir Ni hacer cálculos básicos Mientras que Nuestros líderes educativos Nos dicen Que ellos saben mejor Cómo criar a nuestros hijos Los hombres y mujeres Trabajadores Luchan por mantener A sus familias Y deben saquear Sus fondos De jubilación Justo alimentar Vestir Cuidar a sus hijos Y cuidar a sus hijos Estos son solo Algunos de los problemas Que Estados Unidos Enfrenta después De tres años De malas políticas Gubernamentales No pueden ser Nuestro legado Además de esas Cuestiones nacionales Internas Bajo Joe Marcus dijo Que los eventos Del país de Israel Es otra razón Para respaldar Al patriota Sabemos que Si el patriota Fuera presidente No pasaría Lo que está pasando En Oriente Marcus Quien durante décadas Ha sido influyente En la política Y la filantropía Suplicó A los republicanos Que se concentraran En instar a Joe En lugar de atacar A los demás Informó en un medio Seamos realistas El patriota Va a ganar La nominación Deberían hacer Todo lo posible Para garantizar Que gane Los comicios generales Escribió Marcus Aunque admitió Su frustración Con el estilo Del patriota Llamó a los votantes A unirse En torno al patriota Para salvar El sueño americano Para las generaciones Futuras El respaldo De Marcus Al patriota Se produjo Menos de una semana Después De que el post Dijera que Marcus Estaba luchando Con el comportamiento Del patriota En redes sociales Y el 6 de enero Del 2021 De otro lado El presidente Del comité De supervisión De la cámara De representantes James Coomer Emitió citaciones Adicionales Para los socios Comerciales De Hunter Incluidos Los comerciantes De arte Y las personas Involucradas En los más De 200 mil dólares En supuestos Préstamos Que James Pagó a Joe En 2017 Y 2018 Coomer Republicano Por Kentucky Citó a Eric Schwerin Y a Mervyn Jan Socios comerciales De Hunter También citó Al galerista De Hunter George Berges Y a la mecenas De arte Elizabeth Naftali Las citaciones Obligan a todos Los individuos A testificar Ante el comité El comité Citó a Jan En abril Para obtener Registros financieros Relacionados Contratos comerciales Con Hunter En enero Coomer Exigió a Berges Que entregara Todas las comunicaciones Entre su galería Y la Casa Blanca Relacionadas Con un supuesto Acuerdo Para tener Todos los registros De precios Y compradores finales Del arte de Hunter Coomer También pidió Entrevistas Transcritas Con ex representantes De AmeriCorps Holdings AmeriCorps Holdings Era un operador De hospital rural En dificultades financieras Que otorgó préstamos Por 600 mil dólares A James Quien en 2018 Finalmente Emitió un cheque Supuestamente Utilizando esos fondos Por 200 mil dólares A Joe El Comité de Supervisión De la Cámara De Representantes No escatima esfuerzos Mientras investigamos El papel central De Joe En los negocios Nacionales E internacionales De su familia Dijo Coomer Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias Há A A A A A A